Esclavitud y economía de plantación en el Caribe. Un ensayo de Pablo Mariñez. A lo largo de los primeros tres siglos y medio de dominación colonialista, la región del Caribe experimentó, como ninguna otra del continente, el más intenso, prolongado y masivo tráfico de africanos sometidos a la esclavitud. A diferencia de América Latina, donde la población negra esclava fue destinada a actividades laborales y de servicios diversos, en el Caribe fue incorporada básicamente a la economía de plantación y solo muy secundariamente a otras actividades. Fue precisamente la plantación, sobre todo la azucarera, la que en buena medida moldeó la vida económica, política, social y cultural de los países del Caribe. A diferencia de América Latina, donde el régimen de hacienda y el minero jugaron, en cambio, un destacado papel. Sin embargo, tanto la esclavitud como la economía de plantación estaban muy lejos de presentar grados de desarrollo homogéneos dentro de la misma región del Caribe. Las Antillas de colonización inglesa y francesa experimentaron un temprano auge azucarero basado enteramente en el trabajo esclavo que se prolongaría desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII al producirse la revolución haitiana 1791-1804. Las Antillas de colonización española, en cambio, si bien es cierto que conocieron la producción azucarera desde los primeros años de la colonización, igualmente a partir del trabajo de esclavo del negro, vieron experimentar una época de apogeo en la economía de plantación azucarera solo en el siglo XIX, que se extendería hasta las primeras décadas del presente siglo. Este tardío auge azucarero no descansó, sin embargo, únicamente en la esclavitud, ni siquiera en Cuba, sino también en el trabajo libre asalariado, ya que la abolición se produjo en Santo Domingo en 1801 y en Puerto Rico en 1873, en tanto que Cuba lo hizo en 1886, casi un siglo después de haberse logrado la emancipación de la vecina colonia francesa de Santo Domingo en 1793. El mismo fenómeno de que la abolición se produjera en tan largo periodo, casi un siglo, de alguna manera refleja la diversidad y complejidad que presentó la esclavitud, pero sobre todo la economía de plantación en las distintas subregiones y colonias del Caribe, así como las diferencias existentes en cuanto al grado de desarrollo del capitalismo se refiere entre las perspectivas de las respectivas metrópolis europeas que se disputaban el dominio de la región. El hecho de que la economía de planificación en su etapa de apogeo descansara o no en el trabajo esclavo marcaría profundas diferencias en las colonias y países del Caribe. No obstante, esa situación no debe llamarnos a engaño. Los países de colonización española que experimentaron un tardío auge azucarero, aunque desarrollaron su producción azucarera en buena medida basados en la fuerza de trabajo libre asalariada, en particular desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, buscaron insistentemente la forma de nutrirse de fuerza de trabajo barata, en muchas ocasiones forzada para incorporarla a la economía de plantación. Así ocurrió en Cuba y República Dominicana, que desarrollaron circuitos migratorios desde la misma región del Caribe, fundamentalmente desde Haití y Jamaica. Incluso con anterioridad a la abolición de la esclavitud negra, la oligarquía azucarera cubana experimentaba formas de contratación de trabajadores asiáticos. Jiménez Pastrana, gallegos y yucatecos, para incorporarlos a la economía de plantación. Si efectuamos estos últimos casos de contratación de fuerza de trabajo, que fue por lo demás rápidamente abandonada en las plantaciones, lo cierto es que la industria azucarera de Cuba y República Dominicana, aún bajo un régimen de trabajo asalariado, continuaría nutriéndose durante varias décadas del presente siglo de trabajadores negros, es decir, de los ex esclavos africanos o de sus descendientes. Aún hoy día, República Dominicana mantiene su industria azucarera con base en braceros haitianos contratados, los que se han visto sometidos a redadas y repatriaciones masivas, además de malos tratos. Hechos que han dado lugar a que el gobierno dominicano haya sido acusado por diversos organismos internacionales de darles un trato de esclavos. Por otro lado, también en su momento, los países de colonización inglesa recurrieron al contrato de trabajadores asiáticos, fundamentalmente de la India, una vez que se produjo la abolición de la esclavitud en 1838. El presente trabajo se propone dos objetivos. En primer lugar, establecer algunas diferencias entre el régimen de esclavitud y de la economía de plantación de las colonias inglesas y francesas con el de las colonias hispanas del Caribe. En segundo lugar, analizar y comparar las singularidades que presentó la abolición de la esclavitud en las diferentes subregiones y colonias del Caribe, en el largo periodo de casi un siglo. Esclavitud y plantación en el Caribe hispano y no hispano. Los españoles fueron los primeros en llegar al Caribe y en introducir la caña de azúcar y los esclavos en la región, pero fueron los últimos en abolir la esclavitud. Además, fue desde el mismo Caribe que el padre Las Casas lanzó su célebre propuesta a los reyes de España para que introdujeran negros africanos con el supuesto fin de proteger la población indígena, hecho que desencadenaría el tráfico de esclavos durante cerca de tres siglos y medio. Sin embargo, el verdadero tráfico masivo e intensivo de africanos esclavizados hacia las islas del Caribe y las tierras continentales no se produciría en el siglo XVI, en el que todavía España controlaba la región del Caribe, sino a partir de mediados del siglo XVII, en el que ingleses, franceses y holandeses comenzaron a arrebatarle los territorios del Caribe a España y a introducir y desarrollar las plantaciones de caña de azúcar que ya habían alcanzado un gran impulso en Brasil durante el siglo XVI bajo dominio de los portugueses. Fueron Inglaterra, Francia y Holanda los verdaderos creadores de las condiciones de producción en el Caribe para que el tráfico de esclavos africanos alcanzara un impulso sin precedentes, que incrementaran las compañías navieras de traficantes y llegaran al nuevo continente millones de esclavos en el curso de tres siglos y medio. La distribución de dichos esclavos en el Caribe fue muy desigual. Según las subregiones bajo dominio inglés, 17% francés, holandés y español. Las colonias españolas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo hasta mediados y finales del siglo XVIII contaban en términos relativos a su extensión con una reducida población esclava y en cambio con un alto índice de negros libres, aunque estos esclavos y negros libres superaban en todos los casos considerablemente a la población blanca. En Cuba, por ejemplo, de 1521 a 1763, es decir, durante cerca de dos siglos y medio, según José Benítez, fueron introducidos sólo 60,000 esclavos en Puerto Rico por su parte. Para 1775 había 7,487 esclavos, 2,823 negros libres, 31,687 pardos y 29,263 blancos. En tanto que Santo Domingo en 1606 contaba con 9,698 esclavos negros libres y 1,069 blancos. En 1794, esta última colonia tenía 30,000 esclavos, 38,000 negros libres y 35,000 blancos. En síntesis, en términos de la población hasta mediados del siglo XVIII, lo que era el Caribe hispano, es decir, Santo Domingo, Cuba y Puerto Rico, estaba conformado por islas prácticamente deshabitadas. La población indígena había sido extinguida muy rápidamente en la primera parte del siglo XVI y los intentos por desarrollar una economía minera y más tarde azucarera habían fracasado. Los yacimientos minerales del oro y plata muy pronto se empobrecieron y no respondieron a las expectativas de los colonizadores quienes se desplazaron a tierra firme cuando allí aparecieron tales minerales en grandes cantidades. Hasta finales del siglo XVIII, en dichas islas, el azúcar nunca contó con la tecnología, el capital y el mercado que dicha industria requería para desarrollarse. Los españoles carecían de pericia en el cultivo y el procesamiento de la caña de azúcar. Los portugueses la obtendrían por medio de los judíos y más tarde holandeses, ingleses y franceses la adquirirían de estos últimos. La pondrían en práctica primero en Brasil y posteriormente dentro desde mediados del siglo XVII en las mismas islas del Caribe que habían sido abandonadas por España o que fueron arrebatadas a esta última por aquellos países europeos. Por tales razones, las islas del Caribe hispano hasta bien entrado el siglo XVIII constituyeron una subregión sin mayor importancia económica para los intereses metropolitano de España. En dichas islas apenas logró desarrollarse la agricultura y la ganadería, las cuales en ninguno de los casos pudieron dinamizar la economía de las referidas colonias. No obstante que la ganadería alcanzó cierta importancia en tanto que abastecía las colonias inglesas y francesas que impulsaban la economía de plantación azucarera. El caso de Santo Domingo Español por compartir la misma isla con la colonia francesa de Saint-Domingue es el más significativo en este aspecto. Pero también Cuba y Puerto Rico jugaron similar papel en el contexto caribeño. Hasta mediados del siglo XVIII, no sólo Cuba, como muy bien analiza Le Riberand para dicha isla, sino que desde nuestra perspectiva, todo el Caribe hispano careció de esclavos porque no los necesitaba. es decir, careció de esclavos en términos comparativos con el tráfico masivo de negros africanos que se estaba dando desde el siglo XVII en el resto del Caribe no hispano y careció de ellos porque no existía una producción económica que los demandara. Cuando esta surgiera, la situación se modificaría sustancialmente, como veremos más adelante, puesto que desde una perspectiva económica, el esclavo no era más que una simple mercancía. Esta fluía a los mercados más competitivos en términos de precios y ganancias. Un esclavo en las islas del Caribe inglés o francés se vendía al doble o al triple de lo que se cotizaba en el Caribe hispano, donde no encontraba un lugar adecuado en el circuito de la acumulación originaria que estaba desarrollando Inglaterra, Francia y Holanda. A partir del comercio triangular y donde España no logró insertarse para alcanzar un verdadero desarrollo capitalista. Es cierto que Sevilla y Cádiz, como ciudades portuarias españolas, lograron un singular esplendor durante los siglos XVI al XVIII con base en el monopolio comercial que mantenían con el nuevo mundo. Pero no lograron jugar jamás un papel similar al de las ciudades portuarias de Bristol, Liverpool, Glasgow en el proceso de acumulación originaria para Inglaterra. Y no podemos perder de vista que mientras Sevilla y Cádiz se beneficiaron del comercio y la navegación con todo el nuevo mundo bajo dominio español, Bristol, Liverpool y Glasgow apenas lo hicieron con las posesiones inglesas en el Caribe, así como con las 13 colonias de lo que más tarde serían los Estados Unidos. A mediados del siglo XVII, cuando Inglaterra, Francia y Holanda lograron arrebatarle a España la mayor parte de sus posesiones en el Caribe, Bosch, 1970, impulsando la producción azucarera, fue que en verdad la población negra africana sometida a la esclavitud en la región alcanzó cifras gigantescas. En 1680, de 1680 a 1786, en apenas un siglo, las colonias inglesas importaron más de dos millones de esclavos. Para 1790, las colonias francesas contaban con 860 mil esclavos. En la misma fecha, el número de esclavos en las colonias inglesas y francesas era 2.200 por ciento mayor al de las Antillas Españolas. Solo la isla de Guadalupe, con sus 1.779 kilómetros cuadrados, tenía cerca de tres veces más esclavos que todas las islas de posesión española. Pero incluso en estas últimas, como en el caso de Cuba, fueron los ingleses los que dieron un impulso significativo a la introducción de esclavos negros. En efecto, a raíz de la ocupación inglesa en Cuba en 1762, a la isla entraron miles de esclavos en menos de un año. Por otro lado, si se comparan las plantaciones existentes en las colonias hispanas y no hispanas, se encontrará la misma proporción que la antes señalada sobre el número de esclavos. Mientras en la colonia francesa de Saint-Domingue, en 1789, había 8.512 plantaciones y talleres industriales diversos. En Jamaica, en 1775, había 775 plantaciones azucareras. Para la misma fecha, estas últimas eran escasas en las colonias españolas y más bien abundaban las tierras dedicadas a la cría de ganado, así como a otros cultivos diversos, que no eran comparables en importancia con la caña de azúcar en el mercado internacional. A raíz del inicio de la Revolución Haitiana, el fenómeno comenzó a modificarse sustancialmente. Cuba vio muy rápidamente incrementar su número de plantaciones, así como de negros esclavos, a fin de convertirse en la gran heredera del lugar que había ocupado Saint-Domingue en la producción azucarera. A finales del siglo XVIII, antes del inicio de la Revolución, Saint-Domingue llegó a cubrir 50% del azúcar que se consumía en el mercado mundial. Solo en el curso de 30 años, 1792 a 1821, a Cuba llegó un promedio de 11,612 esclavos por año. De 1821 a 1865 llegarían todavía otros 300 mil más en calidad de tráfico ilegal a un promedio de 6,818 por año. Puerto Rico, aunque en una escala inferior, también incrementó su producción azucarera y el número de esclavos. En 1830, las tierras dedicadas al cultivo de caña y de azúcar eran de 11,144 cuerdas, el doble y el triple de la empleada 17 y 54 años antes, respectivamente, en dicha plantación. A su vez, el número de esclavos había experimentado en cuatro años un aumento para llegar a la cifra de 41,818 en 1834. República Dominicana, en cambio, logró un impulso azucarero mucho más tardío, en la década de los 70 del siglo XIX, a raíz de la guerra de los 10 años en Cuba. Pero para esa fecha ya la esclavitud había sido abolida en el país. Sin embargo, ese enorme impulso azucarero se producía en las Antillas Españolas en un nuevo contexto internacional que incidía de manera muy particular en la producción y en el mercado azucarero. En este nuevo contexto destacó la política abolicionista de la trata y más tarde de la esclavitud, en sí impulsada por Gran Bretaña desde 1815, cuando se celebró el Congreso de Viena, Inglaterra realizó varios acuerdos y tratados con España, Francia, Holanda, Portugal y Estados Unidos, entre otros países con miras a abolir el tráfico de esclavos desde África, lo cual generó un fuerte incremento del contrabando de negros, así como su encarecimiento. Más tarde comenzaría a producirse la abolición de la esclavitud a partir de 1838 en las colonias inglesas hasta culminar con las holandesas en 1863, después de las francesas en 1848. Esto daría lugar a que Cuba, en menor medida Puerto Rico y en Puerto Rico tuvieran que transitar buena parte de su auge azucarero en un complejo contexto regional e internacional en el que ya la esclavitud había sido extinguida, aunque eso generaba serias dificultades para la plantocracia cubana, sometida a fuertes presiones del movimiento abolicionista en la península española, así como del abolicionismo inglés y francés. Lo cierto es que le permitía abastecerse legal o ilegalmente en un medio en el que no había mayor competencia en el tráfico de esclavos, salvo con Brasil, donde la abolición se produciría en 1888, dos años después que en Cuba. La producción azucarera cubana había crecido tanto así como la demanda de esclavos, que Cuba por sí sola constituía un mercado casi tan grande como lo fuera anteriormente todo el hemisferio. Los otros dos aspectos a destacar del nuevo contexto internacional en el que se produjo el tardío auge azucarero del Caribe hispano son la demanda de nuevas tecnologías en la unidad industrial de la plantación, lo que tendría serias implicaciones para las inversiones del sector capitalista que allí operaba y en segundo lugar el desarrollo en Europa del azúcar de remolacha, lo cual le permitía al viejo continente autoabastecerse y llevaría al Caribe español a reorientar su mercado y estrechar las relaciones con Estados Unidos. La política abolicionista Desde 1793, año en que se produjo la abolición de la esclavitud en Saint-Domingue, Haití, hasta 1886, en que ocurrió lo mismo en Cuba, transcurrieron 93 años, periodo de un verdadero debate que abarcó el aspecto intelectual, el jurídico y el político diplomático en el marco de los intereses económicos que se derivaban del tráfico negrero y de la economía de plantación, aunque revestido de una aparente empresa humanitaria y de las luchas, rebeliones y sublevaciones de los propios esclavos por conquistar su libertad, durante las referidas nueve décadas se produjeron además importantes cambios en el desarrollo del capitalismo, especialmente en el avance y dominio del capital industrial sobre el capital comercial que en última instancia se constituiría en el eje que definiría el avance o retroceso del abolicionismo según las particularidades de cada colonia y de sus relaciones con su respectiva metrópoli. A lo largo de este periodo podemos distinguir dos grandes etapas con diferentes modalidades del abolicionismo en las que las fuerzas políticas y sociales y los intereses económicos que se enfrentan son diversos con origen tanto interno como externo. La primera etapa abarca 70 años de 1793 a 1863, la segunda 23 años de 1863 a 1886. En la primera etapa del paradigma del abolicionismo lo constituyó la colonia francesa de Saint-Domingue en 1793, dos años después de haberse iniciado la rebelión de los esclavos en dicha colonia que cambiaría el curso de la historia del colonialismo en el Caribe y en Hispanoamérica. La singularidad de esta abolición no radica solo en la primicia sino en el hecho de haber sido lograda de manera violenta por medio de las armas por los mismos esclavos en la más importante revolución que conoce la historia de la región en los últimos tiempos. De ahí surgiría la primera república negra del mundo, Haití. Pero después de ello el hecho más importante fue que la abolición se produjo cuando la esclavitud colonial no había entrado en crisis ni tampoco en los centros de poder había surgido ningún movimiento abolicionista significativo ni exceptuamos las críticas de los humanistas y fisiócratas entre otros, Merle, Mesa, Duchet. Al contrario ocurrió cuando la colonia francesa de Saint-Domingue experimentaba el más importante auge azucarero de todos los tiempos. No cabe duda que ese hecho constituyó un caso singular del abolicionismo en el Caribe que no encontraría paralelo alguno a lo largo de todo el siglo XIX en el que se dio la emancipación de esclavos en las demás colonias de la región. Por lo tanto, si exceptuamos el caso haitiano, el resto de las aboliciones producidas durante esta primera etapa se caracterizaron por no estar vinculadas a los procesos de descolonización e independencia de sus respectivos países, sino más bien como expresión de la subordinación del capital comercial al industrial. En efecto, el abolicionismo que se desarrollaba a principios de la década de los 60, cuando se presentaba la abolición en las colonias holandesas, pasando por el de las francesas y de las inglesas, respondía a factores fundamentalmente económicos en los que Inglaterra jugaría un papel hegemónico en el desarrollo del capitalismo, lo que la conduciría a enarbolar la bandera del abolicionismo, primero de la trata y posteriormente de la esclavitud y donde las burguesías metropolitanas lograron imponer sus intereses sobre las burguesías u oligarquías coloniales. A lo largo de todo este periodo, el impacto de la revolución haitiana no fue menos importante como un factor externo más que contribuyó a acelerar el proceso abolicionista, incluso la emancipación de los esclavos en la vecina colonia española de Saint-Domingue fue una consecuencia directa del triunfo de la revolución haitiana. Fueron los haitianos quienes abolieron la esclavitud en Santo Domingo cuando ocuparon dicha colonia en 1801 y posteriormente en 1822. La revolución haitiana tuvo una gran influencia en la región. Por un lado influyó en la burguesía esclavista en la que se generó una especie de síndrome de Haití, es decir, un gran temor de que en sus respectivas colonias se repitiera la experiencia haitiana en caso de continuar incrementándose el número de esclavos. Por otro lado influyó en los esclavos ya que tomaron conciencia de que las conquistas que podían alcanzar por medio de sus luchas y rebeliones. Pero además de ello el gobierno haitiano apoyó la causa independentista en Hispanoamérica directamente con el mismo libertador Simón Bolívar en cambio de que se le otorgara la libertad a los esclavos. Sin embargo, más allá del papel que indiscutiblemente jugaron las rebeliones, las sublevaciones y el cimarronaje de los esclavos en sus respectivas colonias, si exceptuamos el caso haitiano, en las otras aboliciones de esta primera etapa de esclavos no jugaron un papel protagónico que cristalizara en su libertad. De manera que en dicha primera fase podemos plantear la existencia de dos modalidades de abolición, la conquistada por los propios esclavos de manera violenta como en Haití y las otorgadas por disposiciones legales de los sectores de poder político en las metrópolis, como fueron los casos de las colonias inglesas, francesas y holandesas. En todo ese proceso abolicionista, incluyendo el haitiano, la emancipación aunada a la decadencia en que entraba o se encontraba ya la la economía de plantación azucarera generó un excedente de fuerza de trabajo que desembocaría más tarde en un importante progreso emigratorio intracaribeño a partir del cual los ex esclavos o sus descendientes tendieron a incorporarse nuevamente en las plantaciones azucareras de las colonias hispanas de las Antillas, en esta ocasión en calidad de trabajadores libres asalariados. En la segunda etapa del abolicionismo tardío, Inglaterra continuó con su política de estado, impulsando la abolición no sólo de la trata, sino incluso de la misma esclavitud. Para lo cual presionó por la vía diplomática a los gobernantes de las colonias, así como a los sectores involucrados en la trata negrera que no acataban los acuerdos. En cambio, el síndrome de Haití también como factor externo, aunque continuaría gravitando en las burguesías u oligarquías coloniales, perdió importancia. Por parte, las organizaciones abolicionistas en Europa continuarían jugando un destacado papel de apoyo a las organizaciones surgidas con fines similares en las colonias del Caribe, específicamente en Puerto Rico y Cuba, que serían los dos únicos países en los que se mantendría la esclavitud. Precisamente a finales de 1864, fue fundada en España la Sociedad Abolicionista Española, la que brindaría una amplia colaboración a la causa abolicionista cubana y puertorriqueña. Uno de los elementos distintivos de esta etapa tardía del abolicionismo fue el papel que jugó la tecnificación como requerimiento para que la producción azucarera continuara siendo competitiva en el mercado mundial. Esta tecnificación que Julio Le Riberand califica de revolución azucarera, técnico azucarera, iría permitiendo al capital industrial imponerse sobre el capital comercial, lo que erosionaría las relaciones de producción esclavista y abriría paso al trabajo asalariado, situación que no se presentó en la primera etapa del abolicionismo, al menos al interior de la misma economía de plantación. De ahí que la burguesía esclavista, aún la más conservadora, se viera orillada a proponer o simplemente a tener que aceptar una abolición gradual que lesionara por lo menos que lesionara lo menos posible sus intereses. Por ello también la pugna sobre el abolicionismo en los debates que se desarrollaban en la propia España y en los que participaban las delegaciones santillanas, se presentaba como propuesta gradual versus propuesta inmediata. El otro elemento distintivo a destacar en este abolicionismo tardío de las santillas hispanas es el entrecruzamiento que se generaría con el movimiento independentista que tanto en la isla de Cuba como en el de Puerto Rico, aunque guardando diferencias significativas cada uno de dichos países, comenzaría a desarrollarse a partir de la década de los 60. Este entrecruzamiento le daba una nueva dimensión al abolicionismo, haciéndolo mucho más complejo. Los hacendados tenían ya intereses opuestos y contradictorios a la clase de los comerciantes españoles españoles, pero tranquilizaban su inconformidad con el régimen colonial cuando se percataban de que una revuelta armada podía salir que de una revuelta armada podía salir la independencia de Cuba, pero inevitablemente acompañada de la emancipación de esclavos. Cuba difícilmente podía, a diferencia de lo que había ocurrido en Estados Unidos y en Brasil, declarar la independencia y mantener la esclavitud para que la burguesía colonial cubana enfrentase y venciera al poder militar español, estaba obligada a recurrir a la gran masa esclava, como efectivamente lo haría desde la guerra de los diez años, en 1868, pero para la cual tenía que otorgarle la libertad. El caso de Puerto Rico era distinto y aunque luchadores como Betances ligaban el abolicionismo al proyecto independentista, lo cierto es que la masa de esclavos no tenía el mismo peso que en Cuba, ni tampoco la burguesía esclavista puertorriqueña tenía el mismo poder que la cubana. Por ello, en Puerto Rico, la abolición fue posible 13 años antes que en Cuba, pero debido a ello también la independencia se quedó en el camino. Conclusiones. Aunque hemos tenido la necesidad de hacer algunas generalizaciones para acentuar las diferencias existentes entre la economía de plantación de una subregión a otra, no es menos cierto que aún dentro de estas últimas también había una gran diversidad. Por ejemplo, en lo que se refiere al Caribe hispano, son significativas las diferencias que se presentaban entre Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico, como hemos podido analizar. El mismo fenómeno encontraríamos en la subregión francesa. Por ejemplo, en San Domingo, Guyana francesa y San Martín e incluso entre Guadalupe y Martinica. Similar situación ocurriría entre las posesiones inglesas y holandesas. Que si hiciera un análisis al interior de cada una de esas subregiones, estas diferencias subregionales se expresaron sin duda alguna en la política abolicionista, que conoció el Caribe. Sin embargo, las diferencias existentes de una colonia a otra al interior de cada subregión no se expresaron necesariamente en el abolicionismo, con excepción del Caribe hispano, en donde hubo una diversidad y complejidad mayor en las causas que determinaron la abolición, lo que dio lugar a que en Santo Domingo se produjera en 1801 y 1822, en Puerto Rico en 1873 y en Cuba en 1886. En cambio, en el resto del Caribe, la abolición respondió a medidas tomadas en los centros de poder para ser aplicadas al unísono en los territorios. La excepción constituye el caso de Saint-Domingo en la subregión francesa. En lo que respecta al tardío abolicionismo de las antillas españolas, si exceptuamos a Santo Domingo como un caso muy singular, habría que agregar que entendemos que el mismo está ligado en última instancia al escaso desarrollo del capitalismo en España, donde el capital industrial no lograba subordinar al capital comercial como ocurría en Inglaterra, Francia, Holanda y otros países europeos. De ahí que por más presión diplomática que Inglaterra ejercía contra España para que ésta aboliera la trata y posteriormente la misma esclavitud, no conseguía sus fines, pues ésta última, como modo de producción subordinado al capitalismo, seguía respondiendo a las necesidades económicas de España durante el siglo XIX. Fin de este ensayo.